Mi Dani, ¿te acuerdas de este tema tan tremendo que pasamos aquí en Ventaneando hace unos meses? En donde vimos a Mónica Dossetti, esta actriz, pues prácticamente estrangulada por su hermano José Dossetti. Tremendas imágenes. Bueno, pues después de varios meses, Ventaneando fue a ver qué está pasando con este tema. A un año de que estas estremecedoras imágenes se viralizaran en redes sociales, mostrando a la actriz Mónica Dossetti a punto de ser estrangulada por su hermano José Dossetti, el equipo de Ventaneando viajó a Tepoztlán, Morelos, donde ocurrieron los hechos para saber qué pasó con ella. Recuérdese que los videos fueron filtrados a la prensa por el productor y director de cámaras José Cabello para denunciar la situación de riesgo que vivía la actriz enferma de esclerosis múltiple. Cabello trabajaba junto con José Dossetti justamente en la realización de un documental sobre dicha enfermedad y gracias a ello habían instalado un circuito de cámaras que grababan todo cuanto ocurría con Mónica al interior de la casa. Tras la revelación del caso, la fiscalía de Morelos tomó cartas en el asunto. Pero, ¿qué ocurrió con la actriz y con su hermano? En Tepoztlán fue a él a quien encontramos y quien confirmó que la custodia de Mónica, ahora radicada en Puebla, quedó en manos de su hermana mayor, que dos tías son quienes se hacen cargo de ella, que él no puede acercársele salvo una breve visita cada 15 días y que el episodio trastocó su vida y la de toda su familia. Fue un gran notición por muchos meses, que he oído a la familia, seriamente. Pero mi hermana sigue en circunstancias, jodida su noticia, y porque iba en un lugar peor, yo la traje aquí porque aquí estaba mejor, porque era un espacio más recreativo y todo, tenía una enfermera, tuvo que irse a Puebla, en la misma situación en la que de donde la saqué, ahora la cuidan unas tías. Usted ya no se pasa. Y porque mi mamá tiene 80 años y usa tanques de oxígeno y todo eso. Me desesperó porque mi hermana, pues en su situación, pocas veces dice gracias, después de cuatro o cinco meses, tuve esa mala historia por no estar capacitado para tratar enfermos. Así. Yo estoy jodido, yo no tengo trabajo hace un año, nada. ¿Tú quién crees que me quiere poner en la televisión? Me invitaron a ser un piloto de espectáculos. Y me dicen que la conductora es una escritora, que además tiene ahí como bandera de feminista. Y entonces, le digo, ¿tú crees que le vengo bien a ella como director? O sea, al rato van a decir que toda su postura es mentirosa porque está con un pinche volteador de mujeres. Entonces, quisiera regresarme a un año. Quisiera no haber cometido lo que cometí para tener una llamada de trabajo. Aquí ya no vive hace un año. ¿Tú crees que iba a poder legalmente? ¿Tú crees que iba a poder legalmente? Soy la persona que puede visitarla cada 15 días, dos horas, según la ley. Entonces, imagínate. Antes tenía trabajo y le aportaba, le pagaba hasta enfermeras. Ahorita no puedo, a veces mi hermana, la mayor, me ayuda ni a imaginar. ¿Cómo la podemos contactar una vez? No la pueden contactar. Si pudieran contactarla, no creemos que esté en la televisión. Quedó bajo la custodia de mi hermana, la mayor. ¿Usted tenía familia? ¿Usted tiene hijos? ¿Me contó? Claro, tengo dos hijos. La señorita ya se faticó en la acertó con la madre. Le resuelto un poco una vergüenza. Tuvo a sus compañeros de la escuela diciendo, es tu papá o por qué se llama Dosetti o por qué tú. No quiso ir como en dos semanas a la escuela. Mi hijo, como es niño, pues, él le puso la mierda, o sea, que lo podían, lo escucharon por cuatro días por pegarle a su compañero, pero le pegó porque le está hecho una mierda con lo de su papá. La fiscalía le va a apoyar también, la fiscalía. La fiscalía ya acabó, ya recibió una. Muy bien, el trabajo de nuestro querido Robert, su compañero. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.